Cuéntame todo lo que ocurrió. La primera vez que fui al corredor de la muerte, no esperaba encontrarme con alguien de mi edad. Ni de un barrio como el nuestro. Podría haber sido yo, mamá. Lo que haces va a enfadar a mucha gente. Siempre me has enseñado a luchar por los más necesitados. Tu vida sigue siendo importante. Y voy a hacer todo lo posible para impedir que te la rebaten. Nunca sabes cómo vas a acabar en Alabama. Aquí eres culpable desde el momento en el que naces. ¡Guardia! Señor Macmillan. Hemos acabado. Señor Macmillan, por favor. Estaba a punto de tirar la toalla cuando recibí la llamada de un abogado de Harvard que quería abrir un bufete para ayudar a los presos del corredor. Había aceptado antes de que me lo ofrecieras. ¿Es el abogado? Sí, soy yo. Gracias por venir hasta aquí. La mayoría de los abogados ni siquiera llaman por teléfono. No me puedo creer que hayas hablado con toda mi gente para decirle que vas a luchar por mí. Sí. Me ha impresionado. Si sigues hurgando en esas heridas, vas a disgustar a mucha gente. Cuando a la gente le importa algo tanto, hace cualquier cosa para salirse con la suya. La primera vez que me enteré de esto fue como contemplar un río lleno de gente ahogándose y no poder ayudar a nadie. No me irás a dejar, ¿no? No, señor. Cada uno de nosotros es mucho más que lo peor que ha hecho. Sé lo que es estar en la sombra. Mi padre no ha hecho nada malo. Nunca es tarde para que se haga justicia. Eres el único que se ha molestado en luchar por mí. Si podemos mirarnos detenidamente, podemos hacer de este un mundo mejor. Todos necesitamos clemencia. Todos necesitamos misericordia. He recuperado mi verdad. Tú me la has devuelto. Y nadie nos la va a arrebatar. Y nadie nos la va a arrebatar. C corsante. Y nadie nos la va a arrebatar. Es para que la mujer se dér Mainz. Te iron. Todas las hermanas. Los historicos.